Gracias, Adriana Roca. El Poder Ciudadano se pronuncia en contra de estas agresiones, pero también lo hace a esta hora el Ministerio para la Defensa. Y nos vamos a su sede. Escuchamos al General Vladimir Padrino López. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, primero de agosto, desde esta sede ministerial del Poder Popular para la Defensa, acompañado de todos mis compañeros de armas, la persona del Almirante en Jefe, Remigio Ceballos, Comandante Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el segundo Comandante Estratégico Operacional de los señores mayores generales y almirantes, comandantes de los componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana, nuestra Guardia Nacional Bolivariana, que en los próximos días cumple 80 años, 80 años al servicio del pueblo, nuestra milicia bolivariana. También me acompañan los viceministros, el Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, y el señor Mayor General Comandante de la Defensa Aeroespacial Integral. Nuevamente aquí, en este salón, en este inspirador salón, donde nos arropa la mirada de nuestros libertadores, de nuestro libertador Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, donde nos arropa también la mirada del Comandante Hugo Chávez, cuando lanzó desde este mismo salón, aquel por ahora. Nuevamente aquí, pueblo de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para fijar posición en cuanto a los asuntos de la defensa nacional, de la seguridad nacional y de nuestra independencia nacional. Fijando posición, comentaba con mis compañeros de armas antes de ingresar a este salón, estas mismas palabras, una vez más, queridos hermanos, compañeros de armas, nos corresponde fijar posición ante el mundo y ante el pueblo de Venezuela sobre todos los asuntos que interfieren, que perturban la seguridad de la nación y que perturban, por supuesto, nuestra sagrada misión, consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no es otra cosa que garantizar la independencia nacional, nuestra soberanía y la integridad de nuestros espacios geográficos. Escúchese bien, nuestra tarea o nuestra misión principal, garantizar la independencia nacional. Y la independencia nacional no solamente se garantiza con nuestra presencia en nuestros espacios acuáticos, con nuestra presencia en nuestros espacios continentales, en nuestras fronteras, con nuestra presencia en nuestro espacio aéreo soberano, no solamente allí, se garantiza fijando posición en cuanto al injerencismo, al imperialismo, que siempre ha tratado de minar nuestras culturas y minar a nuestros gobiernos progresistas, verdaderamente nacionalistas e independientes, en cuanto a esa intención sublime que debe arropar a todos los pueblos de América Latina. La independencia nacional. Es una cultura ya vieja, del imperio norteamericano, muy vieja. Desde 1826 ya, el libertador Simón Bolívar, cuando se quisieron entrometer, hicieron todas las maniobras para bloquear el Congreso Anfitriónico de Panamá, se impuso pues la doctrina Monroe aquí en América Latina. Pero versus esa doctrina está el bolivarianismo. Simón Bolívar, padre de la patria, nuestro libertador, en el corazón de todos los soldados de Venezuela, fijando posición ante una nueva agresión que nosotros no la vemos sobre las personas. Nosotros la vemos contra la patria. Una agresión nuevamente contra la patria, contra el pueblo de Venezuela. En esta ocasión, una agresión directa contra el presidente legítimo constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Una agresión contra nuestro comandante en jefe. Y aquí venimos todos nuestra voz, recogiendo las voces de todos los cuarteles, de las naves, de los buques, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de todos sus oficiales. Es un sentimiento que se abriga en nuestros corazones. Ya lo he dicho, ya en otras oportunidades, cuando la patria la colocan en una situación de amenaza, nos van a conseguir a estos soldados, humildes soldados y soldadas, pero con una determinación férrea en nuestras convicciones independentistas, soberanas, de libertad, de amor a la patria y de amor a nuestras leyes y a nuestra Constitución, nos van a conseguir aquí, firmes. Porque es un asunto de la patria. Es un asunto de la patria. Yo hago un llamado a los jóvenes, a la juventud de Venezuela, porque es el futuro de la patria. Hago un llamado a la juventud venezolana para que observe bien lo que está ocurriendo en Venezuela en estos últimos años. está ocurriendo desde que el comandante Hugo Chávez se hizo gobierno, pero se ha hecho con mucho más vigor a partir de la muerte, de la desaparición, de la partida física de nuestro comandante Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana, fundamental, y a propósito de la asunción al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, quien por mayoría de los venezolanos y venezolanas está allí ejerciendo la primera magistratura del país. Presidente constitucional, no es un dictador, no es un dictador quien llama a elecciones, no es un dictador quien invoca la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es un dictador quien ha trabajado por la paz de los venezolanos y ha procurado evitar lo que otros sectores apátridas invocan todos los días, la muerte, la guerra civil, el enfrentamiento entre venezolanos. Venezuela ha hablado ocho millones, más de ocho millones de venezolanos y venezolanas se han expresado. ¿Qué le vamos a decir a esos ocho, más de ocho millones de venezolanos y venezolanas, señores imperiales? ¿Qué le vamos a decir a esos hombres y mujeres que con todas las dificultades, el asedio, el miedo, el terror, el bloqueo, la violencia que se viene suscitando en las calles de Venezuela desde hace más de tres meses? ¿Qué le vamos a decir a ellos que con toda la fe y la esperanza salieron a votar? Los vamos a esconder en un hueco, los vamos a invisibilizar otra vez, porque precisamente es el pueblo pobre el que tiene la esperanza y es el pueblo preterido de toda la vida, olvidado de toda la vida, el que salió a votar el pasado domingo 30 de julio, es el pueblo de Venezuela, más de 8 millones, ¿qué vamos a hacer con esos 8 millones? Le digo yo y pregunto yo a los venezolanos que se oponen a las políticas del gobierno bolivariano, ¿qué vamos a hacer con esos más de 8 millones, señores imperialistas del mundo, de Europa y del norte? ¿qué vamos a hacer con ellos? Pedimos respeto por esos venezolanos, porque al sancionar al presidente Nicolás Maduro, se está sancionando a más de 8 millones de venezolanos que contra viento y marea salieron a votar el pasado 30 de julio y mucho más allá se agrede, se ofende a toda una sociedad, a todo un pueblo. Y lo hemos dicho desde aquí, que sin importar el signo político, ideológico de cualquier persona, de cualquier venezolano, venezolana, que sea objeto de una agresión por parte de estos organismos multilaterales que se prestan al imperialismo o por parte del mismo imperialismo, cualquier agresión a cualquier persona sea su condición cualquiera de raza, de credo, de signo político, debe tener el rechazo contundente de todos los venezolanos y las venezolanas. Lo rechazamos nuevamente, nuevamente lo rechazamos. Y yo llamo nuevamente a la sensatez, llamo nuevamente a la prudencia, llamo nuevamente al encuentro, se ha abierto nuevos caminos, amplios caminos para la paz, para reinstitucionalizar el Estado venezolano y para rechazarse en el diálogo, en la conversación, en los acuerdos de los grandes intereses de la República Bolivariana de Venezuela. Ha sido el mismo Consejo Nacional Electoral el que ha emitido los boletines respectivos de la última expresión popular el pasado 30 de julio. Pero fue el mismo que emitió los mismos resultados el pasado 6 de diciembre de 2015. Y ha sido el mismo Consejo Nacional Electoral que con un impulso que ha tomado y que le ha dado cuerpo y vida a esa institución de brillantez, de pulcritud, de transparencia, de auditoría, ha sido el mismo Consejo Nacional Electoral quien en los últimos 18 años le ha dicho al pueblo de Venezuela la verdad de lo que es la expresión popular. Pedimos respeto al pueblo de Venezuela. Pedimos respeto a las instituciones. Pedimos respeto al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que esto viola, por cierto, todos los principios del derecho internacional con leyes extraterritoriales. Pedimos respeto para nuestras instituciones y pedimos respeto para nuestra democracia, para la forma como nosotros hemos decidido tomar el camino que nosotros mismos nos merecemos, en paz, en democracia, con tolerancia, sin violencia, sin la ruta del golpismo. Esa es la ruta, queridos hermanos y hermanas de nuestro glorioso pueblo de Venezuela. Yo quiero a continuación leer un comunicado que hemos preparado a la comunidad internacional y a todo el pueblo de Venezuela de la voz de todos los integrantes de nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Inicio. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana nuevamente eleva su voz ante el mundo entero para manifestar su profunda indignación y el más categórico rechazo al nuevo e infeliz acto de injerencismo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que de manera vil ha impuesto sanciones económicas al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe. Resulta verdaderamente inconcebible este tipo de medida que alega menoscabo de la democracia y ruptura del orden constitucional. precisamente luego de la contundente demostración dada por el pueblo venezolano en respuesta a la iniciativa del primer mandatario nacional de convocar una asamblea nacional constituyente como mecanismo consagrado en la carta magna que invoca al poder originario para replantear las normas de convivencia ciudadana y consecuentemente solucionar los problemas promoviendo la paz y la armonía para toda la sociedad. Como ya hemos señalado se ignora la naturaleza popular y legítima de este proceso. Sin duda alguna el gobierno norteamericano como parte de su tradicional política intervencionista e imperialista a través del departamento del tesoro se arroga atribuciones extraterritoriales que violan flagrantemente elementales principios del derecho internacional con el desquiciado propósito de minar la imagen del poder ejecutivo nacional y por ende socavar la institucionalidad la gobernabilidad y la estabilidad del país. De manera insólita se califica como dictador a un gobernante electo por voluntad de la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas quien viene haciendo un esfuerzo superlativo para preservar la paz de la nación y evitar la confrontación violenta. por ello al intentar injustamente mancillar su talante democrático bajo argumentos fatuos e ilegales ofenden también la majestad y el punto honor de sus conciudadanos. En tal sentido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se aferra más que nunca a su misión constitucionalmente asignada ratifica su incondicional apoyo y lealtad a nuestro comandante en jefe y reitera el compromiso histórico de defender la soberanía e independencia nacional. Esta patria de Bolívar esta patria de Zamora esta patria de Chávez no recibe órdenes ni acepta amenazas de potencias o imperios extranjeros. Defenderemos a toda costa los más sagrados intereses del pueblo venezolano su dignidad libertad y derecho irrenunciable a definir su propio destino. Actuaremos siempre con la fuerza de la razón el respeto a la legalidad y a los derechos humanos pero bajo el ideario de nuestro libertador Simón Bolívar de quien recordamos lo expresado en septiembre de 1818 en el cuartel general de Valencia en su manifiesto dirigido a las naciones del mundo cito yo llenaré con gloria la carrera que he emprendido por la salud de mi patria y la felicidad de mis conciudadanos o moriré en la demanda manifestando al orbe entero que no se desprecia y vilipendia impunemente a los americanos fin de la cita Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista y venceremos venceremos es todo muchas gracias gracias